Si el domingo pasado a la noche venía algún extranjero o un argentino que hace muchos años no está en la Argentina y no está al tanto de lo que pasa en el país y veía el debate entre los candidatos, seguramente podría haber pensado que la Argentina no tiene problemas de inflación, que no tiene problemas de recesión, pese a que de los últimos cuatro años creció uno, retrocedió en tres, si tomamos los últimos ocho años y lo dividimos por la cantidad de habitantes, está igual que en 2010, que este año va a cerrar con una inflación de 50%, que va a dar más de 250% acumulado y que está al borde del default de la deuda, especialmente la deuda con los mercados acreedores internos, con los mercados internos, los que compraron letes en dólares o letras en pesos ajustables, etc., que fueron reperfilados y, bueno, pateados para adelante, aunque, bueno, se está pagando la parte que se prometió pagar, tanto a los inversores individuales como una parte del 15% de lo que vence inmediatamente. De estos tres temas no hablo ningún candidato, como si no existieran. Y la verdad que son el eje del problema de la Argentina. Es cierto, hablaron de la crisis económica, pero hay distintos tipos de crisis económicas. Acá estamos dentro de una de esas crisis que la Argentina tiene cada ocho, diez años, que siempre terminan igual. Empiezan con una corrida cambiaria, sube el dólar, eso aumenta la inflación, y, bueno, retroceden los ingresos de todo. Es el ajuste salvaje que no dispone ningún gobierno. Realmente ocurre por no hacer el ajuste civilizado antes de que tengamos un problema. Esto le pasó a todos los gobiernos y Macri no fue la excepción, al menos esto de decir que ahora viene lo mejor es con respecto a lo peor y dudoso, no sé, que será lo mejor porque lo que promete Macri es lo mismo que no pudo cumplir, que la Argentina va a querer saber que va a haber más empleo y más salarios. Y lo que se escandaliza al frente de todos es por algo que, bueno, dejó también servida la mesa para que se incubara otra crisis, que Macri trató de resolver con endeudamiento y nos quedamos con los dos problemas. No salimos de la crisis y ahora tenemos más deuda. Hay dos informes que se conocieron este fin de semana, de dos consultoras, que vale la pena tener en cuenta, para explicar por qué hay incertidumbre con respecto a lo que pasa en la Argentina, gane quien gane el 27 de octubre. Uno de ellos es de la consultora Ecolatina. Dice que la Argentina va a cerrar con un déficit primario, o sea, la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que recauda, sin incluir en el gasto los intereses de la deuda, es 0,7% del PBI. Si le sumamos los intereses va a dar arriba del 5% el déficit fiscal, no estamos en déficit fiscal cero. Ahora, ¿de dónde va a salir la diferencia si la Argentina no tiene financiamiento interno ni externo en este momento? Bueno, Ecolatina identifica un sector, que son los subsidios a la energía. ¿A cuánto equivalen actualmente? A 2% del PBI. De ese 2% del PBI, 2 tercios tiene que ver con los subsidios a la generación de electricidad, de gas y una parte de petróleo también, porque hoy la Argentina tiene congelados los precios de los combustibles, parcialmente, pero con un precio irreal de petróleo. ¿Qué dice Ecolatina? Que si el futuro gobierno, gane quien gane, sube las tarifas para no tener que seguir aumentando esta cuenta de subsidios, va a subir la inflación también. Y esto va a retraer el consumo, a contramano del discurso de los dos candidatos más votados en las PASO. ¿Para qué lado se resuelve? Bueno, depende cómo. El gran problema es que estamos mirando la economía de a pedacitos separados. Se supone que el futuro gobierno tiene que armar un plan integral que mire todas estas cosas. Pero hay otro informe. ¿Quién lo tiene el plan? Nadie. Alguien deberá estar trabajando. No, pero tampoco el gobierno actual, me parece. No, tampoco. ¿Y quién lo haría? Tampoco sabemos. Es cierto que se habla de un pacto social, pero ese pacto social tiene que ser el complemento de un plan, no el sustituto, porque si no dura 6 meses y explota como ocurrió en el pasado. Pero hay otro informe que llama más la atención y creo que explica la inquietud, especialmente en los mercados financieros, que es de IDESA, del Instituto de Desarrollo Social Argentino. ¿Qué dice IDESA? Que si uno mira el déficit total del sector público, o sea que hay un problema fiscal, el Estado gasta más de lo que recauda o recauda menos de lo que gasta, incluyendo los intereses, equivale a un billón de pesos, con B larga. Y el stock del ELIC a un billón 200 mil millones de pesos. Dice, si se suman estos dos déficits, uno es el fiscal, el otro es el cuasi fiscal, da 2 billones 200 mil. Dice, esto equivale exactamente al total de efectivo, de las tenencias, de público de efectivo, en cuentas corrientes y en cajas de ahorro. Y que si se monetizara esto, si se transforman en un bono, ahí te vas a una hiper. O sea, no estamos hablando de inflación de 55% para este año. Y ojo, con un nivel de inflación superior al 50%, tenés más riesgo de irte a una hiper que posibilidades de bajar a una tasa más civilizada, como esta del 40% de que habla el fondo, o un dígito como fantasean algunos. Ojo, no sabemos cómo está, pero lo que sí sabemos es que los seis candidatos que estuvieron el domingo, bueno, ya el domingo que viene ya no van a hablar de economía, al menos en estos términos, ni siquiera lo mencionaron. Es para preocuparse. Gracias. 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 Gracias.